En la lista de países que no acompañaron a Estados Unidos en su política de aislar a Rusia está Pakistán. Esto obviamente no le agradó a Washington. El protagonista de esta política autónoma fue el primer ministro Inra Khan, quien advirtió que por esta actitud independiente un gobierno extranjero estaba conspirando para sacarle del poder. Inra Khan, a pesar del consenso occidental en contra de Moscú, no sancionó a Rusia, se mantuvo neutral ante la operación militar en Ucrania y se abstuvo de votar para sacar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. Mientras, desde Washington, la administración de Biden se reunía con funcionarios del gobierno pakistaní para decirles que las relaciones con ese país pudieran ser mejor si se iba a Khan. Acto seguido, los partidos de oposición votaron la primera moción de censura en la historia de Pakistán y destituyeron a Khan en una rápida operación que se parece mucho a un delivery de golpe de Estado que deja claro que Washington no se quedó con los brazos cruzados.